Noble Imagen Seguinos en Instagram, Facebook y nuestro canal exclusivo de Youtube Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lectura del libro de Génesis Palabras de Dios Te lo pedimos a ti Señor Que gocen también de la paz de los santos Los bendecimos para que Rocío y Tango Que antes de llevarlo permanezcan en tu paz Cumplan tu voluntad y vivan siempre en el amor Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Hemos celebrado y terminado esta bendición mítica, ahora podemos continuar con la celebración mágica. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!